Esta es la historia de Blood, un juego en primera persona lleno de monstruos y sangre. Acompáñame en corcho. Caleb nació en el oeste de Texas en 1847. A los 17 años ya era conocido como un gran pistolero despiadado. Con hambre por derramar la sangre. Siete años más tarde se encontró en una casa quemada con solo un ocupante. Una mujer llamada Ophelia Price. Estaba completamente enojada cuando Caleb la encontró. Pero por lo que pudo deducir de sus divagaciones casi imprescindibles. Ella y su esposo eran miembros de un culto malvado llamado Cabal. Que adoraba al dios oscuro Chernobog. Cuando su esposo más tarde intentó abandonar el cabal. Respondieron incendiando su casa. Matándolo a él y a su pequeño hijo. Ophelia culpó a su esposo por su difícil situación. Caleb fue inmediatamente tomado por la belleza de Ophelia. Y la tomó bajo su protección. Ella se convirtió en la puerta de Caleb al culto. Así como a su amante. Él y ella subieron de rango para convertirse en dos de los elegidos. Los sirvientes de élite de Chernobog junto a Ismael y Gabriel. Los cuatro elegidos sirvieron bien al dios oscuro. Preparándose para el día en el que él se apoderaría del mundo. Aunque ganándose la ira de otros en el culto como Cheok, gobernante de las gárgolas. En algún momento después de 1871, Chernobog convocó a los cuatro elegidos al salón de la Epifanía. Su cámara principal, Caleb y los demás pensaron que debían recibir órdenes. En cambio, Chernobog les dice que le han fallado y procede a rechazarlos. Los cuatro se quedaron atónitos cuando Chernobog envió a sus lugartenientes para sacar a los elegidos uno por uno. Shial, descendiente de un hilo de seda, y saca a Gabriel a la oscuridad. Cerberus estalla a Ismael en llamas y lo consume. Por último, Cheok sale disparado del negro y secuestra a Ophelia. Chernobog arroja a Caleb a un pozo sin fondo. Diciéndole que considere su poder en una tumba hueca. En 1928, Caleb despierta para encontrarse enterrado dentro de un mansoleo en el cementerio de Mornixide. Inicialmente armado con solo una horquilla. Él debe de abrirse camino a través de la búsqueda larga y sangrienta para recuperar a los otros tres elegidos y encontrar algunas respuestas. Debe de llegar al altar de piedra y derrotar a Cheok. Después derrotar a la reina araña, donde debe de encontrar a Gabriel. Después Caleb viaja a Francia, donde encuentra la caverna llena de lava donde Cerberus hace su hogar. Al final debe de encontrarse con Chernobog y derrotarlo. ¿Qué te parecía esta historia? ¿Acaso la conocías? Te invito a ver más contenido en mi canal. Actualmente tengo contenido sobre Blood y sobre Doom. Checa los videos en mi canal y suscríbete. Nos vemos en Corcho.